Se fue construyendo poco a poco. ¿Y qué tiempo hace de eso? Se fue como... En el 2000 por ahí. Estamos hablando de 20 años. 20 años. ¿Y funcionó el negocio? Sí, me ha funcionado porque ahora saco renta de ahí. ¿Y qué fue lo que no me gustó del negocio? En la última etapa del departamento, que ya tenía muchos problemas, que liqué el agua, porque lo que pasa es que la casa era así. Así. Entonces lo hicieron porque lo rellenaron con pón y metieron la tubería por abajo. Entonces a veces las tuberías se han explotado y eso es el único problema que ha tenido. ¿Y qué otra cosa no me ha gustado? No de la estructura, sino del negocio. No, por ahora me ha gustado todo. Porque ahora es lo que está produciendo. ¿Y cuánto vale ahora la propiedad? Ah, no. Ahora vale un billete, sí. ¿Y cuánto me costó antes? Un poco. ¿Eso es bueno saberlo? Sí. No, verdad. Viendo la historia, uno puede entender cómo debo accionar más para adelante. Cuando voy a hacer la segunda vuelta, lo que tengo que pensar es cómo ese negocio que me gustó, que me funcionó, que quiero hacerlo, ¿cómo lo puedo hacer mejor ahora? Exacto. ¿Cómo al mismo espacio le puedo sacar más dinero? El terreno en este y este es similar. Pues están al lado. Es más o menos el mismo tamaño. O sea, que lo que estoy diciendo, que más o menos me cabe en la misma cantidad de bloc. Y más o menos por el volumen de conducción voy a gastar lo mismo. Aquí se trata de que en el diseño del plano, cómo yo distribuyo, cómo yo divido la tierra, para que sea más negocio, pero para usted, no para mí. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, vamos a comenzar desde el principio. Vamos a analizar lo que pasó antes con el caso 1. Usted me dice, Calderón, tengo un apartamentico que le van a pagar 8, y es porque tiene 21 años ahí. ¿Cómo yo hago para que me paguen más? Y es que tengo que tener, tengo que crear las formas en el edificio para que haya circulación. Antes, en el 1970, alquilábamos una casa grandota. Y esa casa grandota tenía 4 o 5 habitaciones. Y nos mudábamos ahí. Crecíamos ahí de niños. Y los niños, nosotros crecíamos en una casa que llevábamos 40 años. Nadie se iba. Porque había espacio para crecer. El yo tener espacio para crecer, me mantenía en el tiempo la misma ubicación. Pero si no hubiera tenido espacio para yo crecer, mi familia, ¿qué hago? Me tengo que ir. No me saca nadie. Es que me tengo que ir. Porque es que no cabemos. Sin darnos cuenta, estamos creando tipos de apartamentos. Estamos consumiendo espacios que están dándole el chance a que podamos crecer y, por ende, no hay circulación. O sea, no se me va un cliente. Viene otro. Y yo tengo que obtener una renta que la tuve hace 15 años. No estoy echándole tierra, Manolo. A mí me ha pasado. A todos nos ha pasado. O sea, todo es muy vivido. Es importante vivirlo y tropezar con esa piedra. Porque eso es lo que nos prende el bombillo y decir, ah, pero, ah, va. Si lo voy a hacer aquí, ¿cuál sería el tipo de audiencia del cliente que yo quiero para mi edificio? Porque el tema es que pasan por esa calle y yo lo alquilo al primer vivo. Se para uno en un apartamento ahí, toma, se lo alquilo. No, yo debería de elegir aquí alquilar. Porque si sé elegir bien, porque quizá cada dos años se me mudan, vuelvo y cobro los tareas de depósito, vuelvo y subo más alto y ahí voy. Porque es un negocio. A mí como que me da igual que el dinero me venga de apartamento de dos, de apartamento de tres o de uno. Lo que yo necesito es que yo saque el dinero más rápido y que por la condición con que diseñé el plano de edificio, se haga automático encima de eso. Ah, por un ejemplo. Nosotros diseñamos un concepto muy chulo que se llama que es un apartamento de una habitación y media. Una habitación y media. Mire, Calderón, pero es que eso no existe. Ah, pues sí existió ahora. ¿Por qué una habitación y media? Ustedes se fijan el proceso natural de una pareja cuando se casan. Ellos se casan y tienen un niño. El niño es chiquitico. Cuando es bebé, aunque quisieran ponerlo en otra habitación, no pueden. El niño comienza... Hay que moverlo para la cama. Y está en esa sinergia. Pero llega un punto en que el niño ya tiene cierta edad que obligado hay que sacarlo. Ok, entonces, en ese obligado hay que sacarlo. Si no hay otra habitación, hay que mudarse. Entonces, el concepto de habitación y media es un concepto así. Antes decíamos, vamos a hacer dos habitaciones y el espacio que usábamos era esta. ¿Verdad? Una habitación y otra. Habitación A y habitación B. Entonces, ¿qué pasa? Como estaban separados, aquí me metían un camarote, dos niños, otro camarote, dos niños y aquí íbamos hasta 20 años porque no hay forma. Entonces, en vez de construir un área de metraje de este tamaño, hacemos un área que no es ni una entera, ni dos, sino que es así. Una y media. En donde en esta una y media me cabe la cama del matrimonio, el king side, y me da un espacio para poner una cuna. Una cuna. Ahí es que está el truco. Entonces, en este truco a ellos le hace sentido porque están alquilando una habitación y media dentro de un apartamento. En el momento emocional que me casé, que me tengo que mudar, estoy un poquitico más barato, pero lo que sé que va a pasar es que en dos años va a tener que irse. Entonces, el poquitico más barato no es que lo estoy perdiendo, porque lo que está pasando es que como yo construí un espacio más chiquito, están pagando lo mismo en proporción que lo que están pagando en el segundo piso. O sea, cuando yo les pongo el costo de alquiler por metro cuadrado, aquí y aquí me están pagando lo mismo. Cuando esta gente se me van, ¿qué pasa? Aumento la renta. Y el que viene, ¿a quién voy a elegir? A una pareja recién casada que tiene un niño. Que eso es lo que me conviene a mí. Entonces, en 20 años, cuando divido 20 años entre dos, estoy retornando al apartamento 10 veces. Si el objetivo del edificio es negocio, tengo que presentar, tengo que entender cómo era antes donde yo fallaba y perdía dinero, y cómo debo de hacer ahora. Es sencillamente cambiando la audiencia del nicho de mercado. Allá afuera, por esa calle, pasa mucha gente, muchas familias que no son iguales. Tenemos casados, tenemos divorciados, tenemos gente viuda, tenemos familia con un muchacho, tenemos familia con 10, tenemos jóvenes solos, tenemos de todo. Entonces, ¿a cuál de esas es la que yo tengo que hablarles? Porque cuando les rento al cliente equivocado, tengo que remar cuatro veces más. En mi condición, lo que siempre trato de hacer en una operación es cómo yo bajo el costo del edificio. El costo del edificio no significa que voy a bajar el precio del blog. El precio del blog es el precio del blog. Eso no lo puedo cambiar. Lo que sí puedo bajar es la cantidad de blog que estoy usando aquí. Porque lo que veo en este proyecto es que a veces le ponen tantas divisiones los apartamentos, parecen un laberinto. De esta condición lo que me está subiendo es la cantidad de paredes. O lo que me está complicando el proyecto es porque me están poniendo dos habitaciones y nunca se me mudan. Entonces el tema es cómo yo bajo la cantidad de blog, yo pasé un apartamento de una habitación y media con menos blog y eso impulsa. Porque lo que pasa es que rápidamente la razón me convence más rápido que los datos. Pero cuando me pongo a escrutar los datos y analizar, ¡oh tremenda sorpresa! Y ahí es que está la oportunidad del negocio. Entonces, en el diseño de unos pequeños apartamentos, muchos constructores van a decir, ¡Vamos a comenzar rápido! ¡Hay que hacerlo ya! Para que el malo no pierda la motivación que tiene o para que no gaste los chelitos en otras cosas. Porque si tengo chelitos ahí, seguramente me van a ayudar a fulano, en comprar un carrito, en hacer un viaje y se diluye. Entonces van a tratar de que el tiempo de pensar en Manolo sea más chiquito para que tome la decisión emocional, no razonal. Ahora, en el caso mío, que no es así, ¿qué tanto podemos estudiar para coger el oro? Porque un error que yo cometa en el edificio es el que va a durar los próximos 20 años. Ya eso que hice ahí, no lo puedo cambiar. Ya van a pasar 300 años más de eso. No es que está mal porque ha dejado dinero. Es que ahora debería de ser mejor, porque ya más no lo tiene de experiencia. ¿Me entendieron? Entonces, cuando tomo el edificio, me da igual que yo dure un tiempito más, un tiempito más diseñando el plano y calculando esto. Pero que cuando lo haga, la posibilidad sea en otra. ¡Suscríbete al canal!